Tembenera Desnudos aquella tarde Abristeis el corazón Como dos adolescentes Os devoró la pasión Desde aquel mismo instante Romante Esperando en la estación Te convertiste en amante Bajo la luz del sol Te envenena Suspiros y penas Te envenena Consolo y su voz Te envenena Amarga la espera Te envenena Maldito el amor Creaste un mundo de estrellas En aquel juego tabú Le regalaste belleza Desde tu humilde rincón No le rogabas más tiempo Sufriendo Solo una ola Como estás Te convertiste en amante Y en estrella Fuga Te envenena Suspiros y penas Te envenena Consolo y su voz Te envenena Amarga la espera Te envenena Maldito el amor Maldito el amor Te envenena Tanta Buna Tembe nena, tembe nena, tembe nena, tembe nena Tembe nena, suspiros y penas, tembe nena, consolo y su voz Tembe nena, amarga la espera, tembe nena, maldito el amor Tembe nena